Hola amigos, Benedicto XVI alentó a los obispos europeos a profundizar en la nueva evangelización en un mensaje que envió a los participantes de la Asamblea Plenaria del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, celebrada en Tirana, Albania, del 29 de septiembre al 2 de octubre. El Papa les animó a identificar con audacia misionera caminos nuevos de evangelización, especialmente al servicio de las nuevas generaciones. En su mensaje también les alentó a proseguir la obra de esta valiosa estructura de unión entre episcopados europeos, que desde hace 40 años promueve una fructífera colaboración en actividades pastorales y ecuménicas. La sesión plenaria se desarrolló en la capital albanesa en torno al tema de la nueva evangelización. Una gran investigación realizada a través de encuestas a todas las conferencias episcopales sirvió como base para preparar el encuentro y puso de manifiesto que la nueva evangelización es una de las mayores preocupaciones de los obispos europeos. Al finalizar el encuentro, los representantes del mismo realizaron un comunicado en el que explicaron que la evangelización no debe ser entendida como una simple actividad pastoral, sino como la manifestación de su naturaleza y de su misión. Aclararon además que la nueva evangelización se dirige no solo a los cristianos que se han alejado de la fe, sino a todos, ya que todos los creyentes debemos anunciar a Cristo y formar parte de su familia, así como de trabajar en las nuevas vías para la evangelización, como las nuevas tecnologías, internet y las redes sociales. Y con esta noticia me despido de ti hasta mañana. Aquí te espero para seguir conociendo la actualidad de Benedicto XVI.